Un impresionante choque de camiones que se dio en el cruce Tebicuari. Estamos observando las imágenes en este momento exacto del impacto. La verdad que impresiona ver esto. Dos camiones de gran porte que colisionaron en este cruce, en el departamento del Guairá. No hubo víctimas fatales, pero sí importantes daños materiales. De hecho, podemos ver de nuevo el momento del impacto. Que fue algo impresionante. Ya la velocidad que llevaba el vehículo blanco no le permite realizar ninguna maniobra que esquive. Y si realizaba eventualmente, iba a terminar chocando contra los vehículos que venían en sentido contrario, Ricardo. Realmente, Santiago, las imágenes son brutales. El impacto que se da entre estos dos camiones de gran porte. Este es uno de ellos que transportaba alcohol, varios litros. Y otro camión que transportaba también toneladas de arroz. Que terminan chocando allí en esa ruta que une el departamento de Guairá con el departamento de Paraguay. Allí es donde se da esta tremenda colisión. En la tarde de este lunes, afortunadamente, tenemos que decir que ninguno de los conductores terminaron con heridas graves. El que sí sufrió algunas lesiones es el conductor que estaba en el camión, que tiene la cabina de color rojo. Sin embargo, no revisten de gravedad, su vida no corre peligro. Lo que no queda muy claro todavía en este caso es qué pudo haber pasado. Al menos todavía no se detalla eso en un informe policial. Si tal vez hubo alguna falla mecánica en alguno de los camiones. Si hubo una cuestión de imprudencia, de desatención. Esta tensión probablemente también pudo haber sido. Lo que sí, lo que podemos observar es que esto pudo haber sido una desgracia mayor. Le pudo haber costado la vida a los conductores de estos camiones. Como así también a los vehículos que estaban cruzando por la zona. Incluso vemos detrás casi segundo después llegando también otro camión de gran porte a la zona de Santiago. Bueno, decíamos que este camión cisterna tenía varios litros de alcohol. De hecho, que se ve que se desparrama por el lugar. También los granos de arroz que llevaba. También el otro camión que se ve que se esparcen por la zona. Y bueno, allí vemos así como quedó. Por supuesto, la gente que se acercaba hasta el lugar. Posteriormente también los bomberos voluntarios, la policía, ambulancias para llevar a estos conductores hasta un centro asistencial y confirmar que efectivamente se encontraban en buen estado de salud.